Barujatá, Tonay, Elohein, Omele, Jaolam, B'shay, Adlo, Yashu HaMashiach, Abba, Edaber, Ruajacodes, Lodaber, Melina, Adán, Háblanos, Prometo, Bendito Ruajacodes, no queremos oír palabras de hombre, en el nombre de Nostradón, Yashu HaMashiach, te damos toda rabá, homen, ve homen. Sheva, Gashah, Jim, siéntese por favor, amados a Jim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Keila, congregación Hanabi Shalom, Goso y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos acá a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro loquín Yahweh Sebaot. Vamos a continuar la administración del Brihadashah en las Buenas Nuevas de Yohanan, para que se entienda para los nuevecitos, en el Evangelio de Juan, Evangelio de Yohanan. Vamos al capítulo 10 y vamos a recapitular, para dar redundancia, lo que les ministré la última vez. ¿Quién tiene Yohanan, amados preciosos? 10, verso 30. Yo y el Abba, uno somos. A ver, todos a una sola voz. ¡Omen! Yo y el Abba, uno somos. Con fuerza. ¡Omen! Yo y el Abba, uno somos. Más fuerte. ¡Omen! Yo y el Abba, uno somos. Esma, Israel, Adonai, Eloheino. Adonai, Ejal. Oye, Israel, Adonai, Yahweh, uno es. Ahora, Yahshua Hamashé está diciendo aquí que él es uno con el Abba. Y ministraba yo hace ocho días que hay un pasaje, hay muchas citas. Para usted que nos visita por primera vez en internet, hay un audio titulado, Yahshua es Elohim, y unos apuntes con el mismo título, Yahshua es Elohim. Pero hay un pasuk en especial, el pasuk de Isaías, Isaías 43, verso 10. Y ahí dice, ki, ani, ki, ani, hu, porque yo soy él. Para preguntar se dice, la ma, la ma, la ma, para preguntar. Pero para responder o para ser afirmativo es ki, el porqué en hebrido, en hebreo. Entonces, ki, ani, hu, porque yo soy él, está diciendo Yahweh. Entonces, Yahshua, Yahweh, Yahweh, Yahshua es uno solo, uno solo. Entonces, con esta explicación, otra vez, de Isaías 43, verso 10, por si gusta usted anotarlo, usted que no estuvo con nosotros hace ocho días, es Yeshayahu, Isaías 43, verso 10. Voy a leer ahora el verso 31 y el verso 32. Entonces, los Yehudín, algunos de los Yehudín, vuelvo a repetir, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yahshua le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Abba. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Ahora, aquí en el 31 y el 32, en pocas palabras, los líderes religiosos no tenían ninguna razón, no había ninguna razón para apedrear a Yahshua Hamashir. Porque solamente se apedreaba, según la bendita Torah, aquellos que habían violado fuertemente la Torah. Y Yahshua Hamashir, la Torah viviente. El 10.33, le respondieron algunos de los Yehudín diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces el ojim. Porque tú, siendo hombre, te haces el ojim. A ver todos, el 33 fuerte, homen. Ahora, ¿qué les había disgustado a los líderes religiosos? Número uno, que Yahshua había hecho muchas sanidades en Shabbat, en día de reposo. Eso les había disgustado fuertemente. Pero ya hemos ministrado, en los capítulos anteriores y en el Evangelio de Mateo, en las Buenas Nuevas de Mateo, que usted ya tiene en la página de internet, gozoipaz.mx, que Yahshua nunca quebrantó el Shabbat. Él nunca lo quebrantó. Entonces, ciertamente ellos estaban muy disgustados por ello. Ahora, tenemos que recordar, y aquí les aconsejo, es volver a estudiar el audio de Pesach. Usted lo encuentra, Amado, Amada Jod, visitante en internet, en ese Shabbat. Encuentra usted en Pesach, que a Yahshua lo colgaron del madero, por causas económicas, por causas políticas, por causas religiosas. Por ejemplo, las causas económicas. Y no es el tema, pero voy a recapitular algo. Por causas económicas. La tradición, pero no me refiero a tradición de Torah oral, no. Estoy diciendo lo que los padres han ido contando. Caifás tenía una tienda de animalitos, y entonces los animalitos tenían que ser comprados en la casa de Caifás, y no, entonces, los Juanín, entre comillas, sacerdotes, ellos decían, no, este animalito no es bueno para el sacrificio. Tienes que irlo a comprar a la casa de Anais y Caifás. Entonces, ahí había una causa económica. Por eso, cuando llega Yahshua HaMashiach y tira todas las mesas de los mercaderes y los cambistas, era por eso, porque estaban haciendo negocio con la palabra del Eterno. Por eso, en esta Keilah no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Es muy importante que cada uno de los que se dedique a ministrar la bendita Torah, lo haga siempre desinteresadamente de todo su corazón. Que el Eterno, entonces, así lo bendiga y lo prospere en todo. Ahora, las causas políticas. Algunos de los yudínes dijeron, bueno, no tenemos otro César, otro rey, perdón, más que el César. Causas políticas. Y Poncio Pilatos tenía que actuar de inmediato ante esta situación para salvar su puesto político. Su puesto político. Pongan mucha atención todos, por favor. Los yudínes, lógico, nosotros como casa de Israel, casa de Yehudá, nosotros no podemos tolerar imágenes de nada. Entonces, cuando Poncio Pilatos hizo su entrada a Jerusalén, en la historia, narra que, lógico, entraron con imágenes de águilas, etcétera, todo el paganismo romano. Y eso enojó fuertemente al pueblo de Israel, a nuestro pueblo de Israel, con justificada razón. Pero Poncio Pilatos, él quiso quedar bien con unos, quiso quedar bien con otros, etcétera. Después saqueó las ofrendas del templo y con eso hizo un acueducto, que todavía hay restos de ese acueducto allá en Israel. Entonces, las causas económicas, ya expliqué por qué. Los animalitos eran vendidos en la casa de Anás y Caipás. Las causas políticas, Poncio Pilatos quería salvar su puesto político. Ahora, pongámonos a pensar muy seriamente sobre esto. Cuántos, hoy, volverían a colgar del madero a Yashua por lo mismo, por no perder su dinero. Vamos, acabemos, por no querer guardar el Shabbat. Cuántos no colgarían otra vez del madero a Yashua Hamashia por sus puestos políticos. Mira cómo está la política a nivel mundial. Es una asquerosidad. La palabra política quiere decir línea de acción. Pero ya cualquiera de nosotros, o usted mismo, amado Ajot, hermano o hermana que nos ves a través de internet, oye uno política y lo ve uno como algo sucio. Pero la palabra política quiere decir hacer las cosas bien, una línea de acción, es decir, cómo trabajar. Pero ya cualquiera que oye política dice, no, es algo corrupto. Porque la mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría de los políticos son corruptos. Entonces, por lo mismo, se volvería a colgar del madero a Yashua Hamashia. Pregúntate para ti que estás acá, cómo está tu alma. Si realmente daríamos todo por Yashua, damos todo por Yashua Hamashia, que tu interés esté abajo de Yashua. Claro que sí, por eso estás acá. Por eso cerraste tu negocio y te viniste rápido para guardar el Shabbat. ¡Aleluya! A pesar de las fiestas paganas, donde posiblemente podías haber vendido más, por las fiestas paganas estas de la Navidad del 2011 romano y Año Nuevo Romano 2011 al 12, pero tú tienes fe, tú cerraste tu negocio y estás acá. Y el Eterno, a partir de Reción, de Domingo, te va a empezar a bendecir mucho, por obediente. ¡Aleluya! Ahora, Yashua es Elohim, ya lo vimos en Isaías 43, verso 10, y muchas citas más que ya he mencionado. Entonces, Él no se decía Elohim, Él es Elohim. Y voy a administrar algo importante. La palabra Elohim no significa Dios, significa Juez. Y Él es el Juez. ¡Aleluya! Pero en sí, la esencia, Él es el Ava. Entonces, decían que, vamos, valga la redundancia, que Él decía que era Dios, para que se entienda, para los nuevecitos. Pero Elohim, se hizo hombre. Y vamos a Yohanan 1.1. Eso ya lo vimos, lo encuentra usted en los primeros capítulos de Yohanan. Y si el Eterno lo permite, en tres días, en cuatro o cinco días, ya tendrán todos los audios en la página de internet hasta donde vamos. Yohanan 1.1. ¡Omen! En el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Está bien traducido del hebreo al español. Verso 14, vamos al verso 14 de Yohanan 1. ¡Omen! Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su esplendor, esplendor como del unigénito del Ava, lleno de gracia y de verdad. Verso 18. ¡Omen! A Elohim nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Ava, Él le ha dado a conocer. ¡Aleluya! Y hemos visto otras citas. En Él estaba toda la Deidad. En Colosenses 1.15 dice que Él es la imagen del Elohim invisible. Bendito es Yahshua Mashiach. 10.34 de Yohanan. Vamos otra vez a 10.34 de Yohanan allá. Verso 34. ¡Omen! Yahshua le respondió. No está escrito en vuestra Torah. Ahora, yo dije, jueces sois, no dice dioses. Jueces sois. Entonces, Elohim, la palabra Elohim quiere decir juez. Elohim es juez. Ahora vamos al Salmo 82 para que se le entienda mejor. Salmo 82, por favor. Cuando lo tengan me dicen un omen fuerte y se gozan. ¡Aleluya! Ahora, Salmo 82, verso 1. ¿Sí lo tienen, amados? ¡Amen! Elohim está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses, juzga. Ahora, Elohim está en medio de los jueces. Ahora, recuerden que hay jueces en Israel. Hay jueces en Israel. De hecho, cada roe consagrado por Yahweh es un juez. Es un juez. Porque cuando hay problemas en la congregación, se viene a la oficina pastoral, se encara a la persona, se busca un testigo, dos testigos. Está fungiendo el roe como juez de Israel. En este caso, como juez de Israel. Ahora, vamos a ver ahí mismo en el Salmo 82, el verso 8. ¡Omen! Levántate, oh Elohim, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Es, verso, a ver, lee el verso 6, por favor, ah. ¡Omen! Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Ahora, ¿qué significa acá? Entonces, jueces humanos, jueces humanos. No está hablando de dioses, del griego, del romano. No estamos hablando de eso, la Tanaj, la Biblia, la Tanaj. Jueces humanos. Por eso dijo, dioses sois, jueces sois. Pero no porque fueran divinos, sino jueces. Sino jueces. ¿Sí queda claro esto? Aleluya. Vamos al 10.35. Si llamó dioses, dicen las traducciones, o jueces, a aquellos a quienes vino la palabra de Elohim, y la Escritura no puede ser quebrantada, entonces vamos a, para entender bien este Pazuk, vamos por favor a Shemot, a Éxodo 21, Éxodo 21, Shemot 21, verso 6. Cuando lo tengan, me dicen un amén fuerte, y se gozan, amados. Amén. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con la esna, y será su siervo para siempre. Así que está hablando de jueces. Vamos al 22, ahí, Éxodo 22, verso 8. Amén. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. De hecho, Sansón fue juez de Israel. Ahora, ciertamente, el único juez justo y verdadero es Yahshua Hamashiach. Y él viene pronto para juzgar esta tierra tan perdida y tan pecadora. Entonces, cuando dice dioses, no se está refiriendo, vuelvo a repetir, a un dios romano, un dios... No, o dioses como tal, no, sino jueces, sino jueces. Le dijo a Moshe, te he puesto por Dios, por Dios, para el faraón. Pero el original dice, te he puesto por juez, para el faraón. ¿Recuerdan, amados? El 10.36 de Yohanan. La pregunta, al que el Abba santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dices, hijo de Elohim, soy, voy a ministrar. Entonces, la explicación es esta. Por lo tanto, puesto que la Escritura llamó a sus jueces dioses, por lo tanto, juzgar no podían, no lo podían acusar injustamente por llamarse hijo de Elohim, o Elohim mismo, porque ellos, en ese momento, no eran jueces. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, había muchos de los Yehudin ahí que no tenían ninguna autoridad, pongan mucha atención porque esto lo vamos a traspolar ahora a la época actual, no tenían ninguna autoridad para estar juzgando. Así como nosotros, acá, no tenemos autoridad. Tenemos ciertas atribuciones y cierta autoridad que el Eterno nos ha delegado a cada uno. Pero alguien que, por así decirlo, quiere tomar el ministerio de otro, está jugando, por así decirlo, con ser juez. O el decir, bueno, este se porta mal, este así, este así, sin tener pruebas, está jugando. Entonces, eso es de lo que está hablando aquí. Y ellos no podían juzgarlo, ciertamente, porque muchos ni siquiera eran jueces como tal. Verso 37 y 38. Si no hago las obras de mi Abba, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Abba está en mí y yo en el Abba. Ahora, ¿cuáles obras? Sus milagros, sus milagros. Sus milagros lo atestiguaban como uno con el Abba, como uno con el Padre, para que se entienda, para los nuevecitos. Entonces, ¿cuáles obras? Las obras son sus milagros. 10.39. Voy a leer del 39 al 41. Procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, del Jordán, al lugar donde primero había estado sumergiendo en agua a Yohanan y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Yohanan, la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Yohanan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Y, ¿aleluya? Así que eso de que el pueblo judío, el pueblo judío, siempre lo hemos ministrado, que son malas traducciones, todos los judíos, etc. No, no, no. No todos los Yehudim, no todos los judíos rechazaron a nuestro Adón, a nuestro Mashiach, Yahshua. No todos. Ahora, en el verso 39 dice que escapó de sus manos. O sea, no se explica, no se da ninguna explicación de cómo lo hizo, pero ciertamente lo hizo otra vez. Y vuelvo a repetir, para nuestro Adón, Yahshua Mashiach, nada es imposible. Él pudo haber pasado de la tercera a la cuarta dimensión sin ningún problema y pasar entre ellos sin que fuera visto. Vamos, por favor, a recordar Yohanan 7, verso 30. Yohanan 7, Juan 7, verso 30. ¿Lo tienen, amados? Amén. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. No había llegado su hora. Vamos al verso 32. Ahí mismo, de Juan 7, amén. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba, déle estas cosas, y los principales Juanín y los fariseos enviaron algo a Cires para que le prendiesen. Para que le prendiesen, todo el tiempo, otra vez, que lo querían aprender, pero no había forma, porque no había llegado su hora. Verso 44. Amén. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Se dan cuenta, hay tres citas aquí, más el 10, 39 de Yohanan, donde querían prenderle, prenderle, siempre el odio contra el Kadosh. Y Yahshua HaMashiach es el sumo Kadosh. Vamos a Yohanan 8, verso 20. Esas palabras habló Yahshua en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Una quinta cita, que no había llegado su hora. Ahora, en el verso 40, dice, Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando, sumergiendo en agua, Yohanan, y se quedó allí. Y luego dice, y muchos venían a él y decían, Yohanan, la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Yohanan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. El lugar era Perea. Vamos a Juan, Yohanan 1, verso 28. Yohanan 1, verso 28. Aleluya. Amén. Estas cosas sucedieron en Betavara, al otro lado del Jordán, donde Yohanan estaba bautizando. Aleluya. Ahora, dice en el 42, y muchos creyeron en él allí. Creyeron como el Mashiach. No creyeron como el sanador o el doctor. No, no, no. Creyeron como el Mashiach. Él era Mashiach. Ese es lo que se refiere al capítulo, al verso 42, del capítulo 10 de Yohanan. Vamos a entrar al capítulo 11. Bendito es Yahshua Mashiach. Y cada vez que se va uno adentrando más en Yohanan, en el Evangelio, en el Brijavashah, en las buenas nuevas de salvación, utilizo ciertas palabras, y ya lo he ministrado en otras ocasiones, porque hay mucha gente, muchos nuevos hermanitos que están recién naciditos, y hay que ayudarlos, hay que ayudarlos a ir aprendiendo. Nosotros también nos falta mucho por aprender. Yohanan, capítulo 11. ¿Lo tienen, amados? ¿Cuántos hay acá? Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de Miriam y de Marta, su hermana. Miriam, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Adón con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Yahshua, Adón, que aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Yahshua dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la exaltación de Elohim, para que el hijo de Elohim sea glorificado, sea exaltado por ella. Llamaba a Yahshua a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, a los Talmidín, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los Yehudín, algunos Yehudín, apedrearlos, y otra vez vas allá. Ahora procuraban, perdón, los Yehudín, algunos Yehudín, apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Yahshua, ¿no tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme más, voy a despertarle, para despertarle. Dijeron entonces, sus Talmidín, Adom, si duermes, sanará. Pero Yahshua decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar, del sueño. Entonces Yahshua les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro, fíjate muy bien lo que está diciendo Yahshua, por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él. Voy a administrar. Yahshua es la resurrección y la vida. Bendito es su nombre. Ahora, la muerte es el horror que el pecado ha producido. Y ciertamente es un horror la muerte, pero para los que no conocen a Yahshua. Pues vamos por favor a Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5 y en el verso 12. Romanos capítulo 12. Romanos 5, verso 12. Cuando lo tengan, por favor, amados, me dicen un amén. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que la muerte a todos. Ahora, vamos a Jacob, a Santiago, Jacob, capítulo 1, en el verso 15. Verso 15. Cuando lo tengan, me dicen un amén y se gozan. Y usted junto con nosotros, amado, ah, amada, que nos vea a través de internet. Amén. Entonces, la conscupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso es lo que les ministraba yo, entrevía el miércoles. Entonces, por eso les aconsejo volver a estudiar el audio de la concupiscencia. La concupiscencia es lo que antecede al pecado. Lo que tiene el hombre o lo que tiene la mujer para dar a luz, por así decirlo, al pecado. Tremendo. Pero no es luz, son tinieblas. Entonces, desobedecer a Yahshua, a Hamashiach, no es más que rechazarlo. Vuelvo a repetir. Desobedecer a Yahshua, a Hamashiach, no es más que rechazar. Entonces, las personas que dicen, no, el Shabbat, ya no, eso es de la ley, eso no, eso no nos toca. La circuncisión tampoco, eso no nos toca, etc. Les están siendo rebeldes, están desobedeciendo a Yahshua, porque Yahshua, a Hamashiach, dijo en Matiyahu, Mateo 5, 17, que no había venido para abolir la Torah ni los profetas. Entonces, una persona que no obedece a Yahshua, le está rechazando y se va a ir al infierno sin remedio, sin remedio, porque lo está rechazando. Y aquí, entonces, el llamado a todos los cristianos a que cumplan lo que está diciendo Yahshua Hamashiach a través de Yohanan, en Apocalipsis, en Gizgalud, 18, verso 4, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibís parte de sus plagas. Salid en medio de ella, pueblo mío, está hablando a la casa de Israel, inclusive a la casa de Yehudá, porque muchos de Judá están guardando mandamientos de hombres, inclusive en lo romano. Y es una tristeza eso. Ahora, vuelvo a repetir, si se desobedece a Yahshua, se rechaza a Yahshua y se pierde la persona. Entonces, significa que la persona no va a ver la vida eterna, no va a tener vida eterna, va a tener muerte eterna, pero con Hazatán. Vamos a Yohanan, por favor, 3, verso 36. Yohanan 3, verso 36. Así que la cosa es muy grave, más grave de lo que nos podemos imaginar. Yohanan 3, verso 36. Cuando lo tengan, con gozo me dicen un homen y se gozan. Vale la redundancia, homen. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira del ojín está sobre él. Aleluya. Ahora, dice aquí en, vamos a Yohanan, capítulo 11. Estaba entonces ese enfermuno llamado Lázaro de Betania, Betania, igual al lado oriental del Monte de los Olivos, al lado oriental del Monte de los Olivos. Ahora, vamos a ver Lucas, Lucas, en Gilel, Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42. Porque hay otra Betania. Vamos, por favor, a Lucas 10, verso 38 al 42. Cuando lo tengan, dicen un homen y nos gozamos todos. Homen. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Yahshua, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo, Adón, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje de servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondió Yahshua, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, hemos aprendido que el nombre original es Miriam, y quiero hacer una invitación para que todos vuelvan a repasar las buenas nuevas de Gilel, de Lucas. Están ya en la página de internet desde hace ya muchos meses. Entonces, ahí está, para que se entienda, para los nuevecitos, el Evangelio de Matiyahu, de Mateo, el Evangelio de Lucas, las buenas nuevas de salvación, Gilel, de Lucas. Ahora estoy ministrando Yohanan. Yohanan. Bueno, vamos a Yohanan 12. Nada más ahí para que veamos. Voy a leer nada más el Pazú 1. ¿Sí lo tienen? Seis días antes de Pesach, vino Yahshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Entonces, está hablando de la misma Betania. Ahora, vamos a recapitular esto. Vamos a Marcos 14, verso 3 al 9. Marcos 14, verso 3 al 9. ¿Lo tienen, amados? Amén. Pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrantó el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué podía haberse vendido por más de trescientos denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella? Pero Yahshua dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Aleluya, ahora vamos por favor a Yohanan 11, y vamos a ver que fue Miriam. Miriam, que tiene que ver con Marcos 14, verso 3 al 9, que acabamos de leer. ¿Tienen Yohanan 11 amados? El verso 2, Miriam, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Adón con perfume, le ungió los pies con sus cabellos. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, en el verso 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Yahshua, Adome, aquí el que amas está enfermo. Entonces ellas sabían que por el amor que tenía Yahshua a su hermano Lázaro, él iba a ir de inmediato, él vendría de inmediato a la casa de ellos. Pero no, no, no fue así. En el verso 4, oyéndolo Yahshua dijo, esta enfermedad, perdón, no es para muerte, sino para la exaltación del Ojín, para que el hijo del Ojín sea exaltado por ella. Entonces, no se retrasó por falta de amor, no se retrasó por falta de amor, sino para que él mismo fuera exaltado, para que él mismo fuera exaltado. Entonces, no se retrasó por falta de amor. Hay muchas cosas que hacemos en la vida aprendiendo de este pasuk, de este versículo, que de inmediato a veces no respondemos a ciertas necesidades, y no es por falta de amor, sino para que el abacado sea exaltado, sea glorificado, para que se entienda para los nuevecitos, sea exaltado. Versos 5 y 6. Y amaba Yahshua a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Entonces, aparentemente Yahshua recibió el aviso cuando Lázaro ya había muerto. Esto es muy importante. Entonces, ese aparentemente, ponlo entre comillas, aparentemente Yahshua recibió el aviso cuando Lázaro ya había muerto. Ahora, del verso 7 al verso 10, voy a releer. Luego, después de esto, dijo a los Talmirín, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los Yehudín, algunos Yehudín, apedrearte. Y otra vez vas allá. Respondió Yahshua, no tiene el día doce horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Voy a ministrar. Cuando alguien vive en la voluntad de Elohim, está seguro. Cuando alguien vive en la voluntad de Elohim, está seguro. Sea de día o sea de noche. Aleluya. Pero vuelvo a repetir. Cuando alguien vive en la voluntad, ¿cuál es la voluntad de Elohim? Que vivamos en Kedusha. De Elohim, cuando alguien vive en la voluntad de nuestro Elohim, Yahweh, Yahshua, Mashiach, está seguro. Puedes anotar esta frase, porque te va a servir. Para que tengas shalom por todo lo que ya está sucediendo en el mundo, tanta maldad, tanto secuestro, tantas cosas feas. Cuando alguien vive en la voluntad de Elohim, está seguro. Está seguro, porque está guardado por los benditos malajim de Yahshua, Mashiach. Ahora, vivir lo contrario. Vamos para allá. Vivir en la esfera del mal es muy peligroso. Mira cómo acaban. La gente cómo está acabando. Entonces, vivir en la esfera del maligno, del mal, es mucho, muy peligroso. Mucho, muy peligroso. La gente sufre de todo, cosas muy horribles. Por eso en los hogares, voy a hacer un paréntesis acá, donde todavía no hay un genuino arrepentimiento, donde reina Satanás, Yahshua, Mashiach le reprenda, donde las personas no guardan la bendita Torah, las personas no están seguras. Y por eso hay vejaciones y violaciones de hermanos de sangre con sus propias hermanas, violando a sus hermanas. Del padrastro, violando a las hijas de su esposa actual, etc. Ese es el problema que se ve, porque se está viviendo en la esfera del mal. Eso es mucho, muy peligroso. Por eso, hay que venir prontamente a los pies de Yahshua, Mashiach, y vuelvo a repetir, hacer un genuino teshuva, un genuino arrepentimiento. Arrepentirse y apartarse de los pecados. Porque si no, es mucho, muy peligroso. Grábate muy bien, amado Aj, que estás aquí presente, amada Jod, usted a través de internet, amados Ajim, amados hermanos. Cuando alguien vive en la voluntad de lojim, está seguro. Vivir en la esfera del mal es mucho, muy peligroso. Voy a leer Yohanan, capítulo 11, verso 11 y 12. Dicho esto, les dijo después, les dijo después, perdón. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces Ustalmidín, Adom, si duerme, sanará. Si duerme, sanará. Entonces, vamos a ver, por favor, déjenme revisar Yohanan, vamos para allá. Yohanan 15, verso 13. Vamos para allá, lo va a leer nuestro Aj. Yohanan 15. Entonces, fíjense muy bien la transpolación de lo que voy a decirles, basado en la Tanaj. Yashua, él, él tiene amigos, eso ya lo ministré en otro audio, ¿se acuerdan? Los amigos somos los que guardamos sus mandamientos, lo que, hacemos lo que él manda. Entonces, somos sus amigos. Él es nuestro Abba. Lucas, perdón, Yohanan 15, verso 13 y 14. Omein. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Aleluya. ¿Quién quiere tener de amigo a Yashua? Para estar seguro en la tribulación. Para que tengas de comer. Para que tus hijos tengan de comer. Para que estés seguro. Para que estés segura. Para que tus hijos estén seguros. Sea amigo de Yashua Hamashiach. Seamos amigos de Yashua Hamashiach. Aleluya. Vamos a Santiago, Yacob 2, verso 24. Amados. Santiago 2, verso 23. Cuando lo tengan, me dicen un amén y nos gozamos todos. Amén. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Elohim. Aleluya. ¿Por qué? Porque obedecía a todo. A todo lo que le decía nuestro Elohim Yahweh Seba. A todo lo que le obedeció. Ahora, a la muerte, en muchas partes de la Tanaj, de la Biblia de la Tanaj, a la muerte se le llama sueño. Pero por eso, Yashua Hamashiach les hace aquí la aclaración que no, que no está dormido, que está muerto. Que está muerto Lázaro. Vamos a Hechos, capítulo 7, verso 60. Hechos, capítulo 7, verso 60. Cuando lo tengan, me dicen un amén, por favor. Porque sobre esto ha habido mucha confusión. Los que mueren, ¿a dónde van? Están dormidos, están muertos, esperan la resurrección, etc. ¿Qué hay de eso? Vamos a Hechos 7, verso 60. ¿Lo tienen amados? Amén. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Adón, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió. ¿De quién está hablando ahí? Aleluya, de Esteban. Él fue el primer mártir, meshijí, mesiánico. Ahora, fíjense muy bien. Dice durmió, pero realmente no durmió, murió, murió. Ahora vamos a Primera de Corintios 15, verso 20. Primera de Corintios 15, verso 20. Cuando lo tengan, me dicen un amén y nos gozamos. Aleluya. Amén. Más ahora, Mashiach, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. De los muertos y de los que durmieron. De los muertos y de los que durmieron. O sea, que en la Tanaja hay muchas veces que se dice, bueno, está dormido, pero realmente está muerto. A ver, vuelve a leer, por favor, el Pazuga, amado aj. Amén. Más ahora, Mashiach, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Aleluya. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses 4, verso 13 al 18. Esto ha sido muy mal interpretado por la iglesia cristiana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, así también traerá el ojín con Yahshua a los que durmieron en él. A ver, vamos despacito, entonces, dice Yahshua, a ver, vuelvo a leer, amado aj, despacito, así, muy despacito. A ver, el 13, amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. De los que duermen, de los que duermen, amén. A ver, sigue, por favor. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, el siguiente. Porque si creemos que Yahshua murió y resucitó. Se dan cuenta. O sea, es lo mismo en la Tanakh. Sigue, por favor, amado aj. Así también traerá el ojín con Yahshua a los que durmieron en él. A los que durmieron. ¿Quién va entendiendo? Tú no te duermas acá. Aleluya. Si no es como si estuvieras. Por favor, entonces, despiertos. Amén. Amén. A ver, otra vez, por favor, haz. Aunque suene como disco rayado, pero vaya, para que se le entienda que el dormir... Ahorita voy a explicar. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, así también traerá el ojín con Yahshua a los que durmieron en él. Aleluya. Aleluya. Ahora, nosotros no sabemos si vamos a morir o no. Entonces, Yahshua vendrá al toque de Shovar. Y eso va a ser después de la tribulación y antes de la ira. Solamente 10 días antes de que termine la semana 70. Entonces, Yahshua Camaché se estaba refiriendo aquí sobre Lázaro a la muerte, a la muerte así como tal, el cese de las funciones vitales. No a dormir. El dormir se ha entendido que se está durmiendo y... Bueno, pero ¿cómo se puede entender eso? Yo no lo puedo entender en el aspecto de la Tanakh según la Torah. Está dormido, está el cuerpo ahí. Ahí está dormido con todo y gusanos ya. La persona con... No, no hay nada de eso. No hay nada de eso. Yahshua le dijo al ladrón que estaba junto, hoy estarás hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde lo llevó? Al seno de Abraham. Aleluya. Ahora, el seno de Abraham ya no existe. Entonces, ciertamente el Eterno salva de inmediato. Dice Shaul, a mí me convendría morir hoy. Ciertamente sería alegría para mí porque hoy estaría con Yahshua Hamashia. Pero por causa de vosotros me es necesario quedarme para que les enseñe Torah. Eso dice Shaul. Esto lo parafraseé. Pero es lo que está diciendo realmente ahí. Vamos al 13, Yohanan 11, 13 al 15. ¿Ya te despertaste? Aleluya. Aleluya. Sí, ya hasta aquí se oyó. Pero Yahshua decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. ¿Ya va quedando más claro? Entonces, Yahshua les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro ha, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más. Vamos a él. Voy a administrar. Cuando dijo, me alegro, parecen palabras duras que les estuviera diciendo. Me alegro que Lázaro haya muerto. No, no, no. Pero es, son palabras duras, no. Parecen palabras duras, pero no lo son. Era una oportunidad para que los discípulos creyeran aún más. Se les aumentara la fe. Se les aumentara la fe. El 11, 16. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscipulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. Qué tremendo. Ahora, no entendía nada. Aunque algunos discípulos mueren por Yahshua. Y los que no sabemos si nosotros vayamos a ser mártires o no. En la gran tribulación no lo sabemos. Solamente Yahshua, Mashiach lo sabe. Entonces, vamos a Yohanan 12, para que se entienda mejor la idea. Yohanan 12, verso 25. ¿Quién tiene el Yohanan 12, verso 25? Amén. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? Aquí no, mira, fíjate muy bien cómo dice el 16. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo. Didimo significa gemelo. A sus condiscipulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. ¿De qué está hablando? Él no entendía nada. Tomás no entendía nada. Y fíjate muy bien en lo que dije. Aunque algunos discípulos mueren por Yahshua. Mucha gente ha muerto por Yahshua. Ahora, aquí en Juan 12, verso 25, Yohanan 12, 25, lo que acabamos de leer es morir al orgullo, morir a tu vida misma, morir a lo mundano, morir a lo pagano y vivir para Yahshua. A ver, vuelve a leer, vamos a Yohanan 12, verso 25, Yohanan 12, verso 25, Amén. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Vamos a leerlo otra vez, pero despacito, así saboreando palabra por palabra, y perdóname que les vaya yo interrumpiendo. A ver, Amén. El que ama su vida. El que ama su vida. O sea, su propio orgullo. Yo mando. No manda Yahshua, ellos dicen, ¿no? Yo mando. No, a qué Shabbat, ni qué nada. Yo mando. Guardo el domingo, ¿y qué? Ama su vida, ama su dinero, su idolatría, etc. A ver, sigue, por favor. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo. El que aborrece su vida en este mundo, o sea, todo lo mundano, todo lo pagano, todo el materialismo, para que se entienda. ¿La qué? ¿Homén? Para vida eterna, la guardará. Aleluya. Entonces, todo el que renuncia, eso es morir. Aleluya. no necesariamente morir como mártir no, Yahshua HaMashiach se está refiriendo en Yoganan 12.25 que hay que morir a todo lo mundano, a todo lo pagano, a toda la idolatría a todo materialismo, al amor al dinero, es a lo que se refiere Yahshua HaMashiach, Aleluya 11.17 vino pues Yahshua y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro, a ver todos el 17 Omen ahora fíjense muy bien lo que voy a administrar poco después que los mensajeros partieron, murió Lázaro o sea realmente cuando llegan los mensajeros, cuando se entera Yahshua, ella y Lázaro ya habían muerto ahora, en Eres Israel es cálido por lo tanto eran sepultados el mismo día, no podían esperar a que llegara Yahshua por eso los sepultaron por eso los sepultaron y hay una tradición que no es correcta es una tradición del pueblo, nuestro pueblo judío, que no, no es correcta que dice que todavía después de tres días puede haber, el alma todavía está vagando ahí, no por eso el duelo el duelo del pueblo es tapar los espejos pero todo su escábala tapar los espejos porque dicen bueno, es que todavía el alma del muerto valga redundancia está ahí todavía en la casa y si pasa por un espejo se puede asustar puede haber problemas por eso se tapan los espejos hay mucho misticismo en todo eso mucho mito mucha mentira entonces ciertamente eran sepultados el mismo día el mismo día o sea, que quiere decir que Miriam y Marta guardaban la bendita Torah los sepultaron el mismo día no esperaron a que llegara Yahshua Mashiach porque si no ya olería mal el cuerpo el verso 18 ah bueno pero permítanme tantito déjenme hilar entonces la idea de que el alma todavía estuviera vagando tres días y después ya ya se iba a algún lado o al cielo o al infierno entonces a propósito a propósito Yahshua Mashiach dice aquí ya en el 17 vino pues Yahshua y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro a verle el 17 o men ahora pongan mucha atención lo que voy a explicarles para que no hubiera pretexto de todos los que estaban ahí él acudió hasta el cuarto día porque si no se hubieran ellos agarrado de la tradición de que todavía el alma estaba ahí sobrevolando el cuerpo y que por eso lo pudo resucitar fácilmente ¿queda claro? entonces ¿si queda claro amados? entonces la tradición judía es que el alma todavía estudiaba tres días ahí por eso Yahshua a propósito llega hasta el cuarto día para que no hubiera ningún pretexto de que realmente fue una resurrección auténtica porque él es el rey ¡Aleluya! ahora vamos al 18 y 19 Betania Betania perdón estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios subraya 15 estadios y muchos de los Yehudín habían venido a Marta y a Miriam para consolarlas por su hermano 15 estadios es igual a 3 kilómetros 3 kilómetros vamos al 20 y 22 entonces Marta cuando oyó que Yahshua venía salió a encontrarle pero Miriam se quedó en casa 21 y Marta dijo a Yahshua Adom si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto 22 mas también sea ahora que todo lo que pidas a Elohim Elohim te doladará Yahshua le dijo tu hermano resucitará Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero fíjate muy bien como sabían los tiempos le dijo Yahshua yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá ¡Aleluya! y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? ahora voy a ministrar Marta ya lo leímos en Marcos era activa Miriam esperaba entonces sus personalidades como tal eran mucho muy diferentes mucho muy diferentes entonces Marta era muy activa Miriam esperaba entonces vamos rápidamente a Gilel a Lucas 10 otra vez Lucas 10 verso 39 al 42 Aleluya Amén esta tenía una hermana que se llamaba Miriam la cual sentándose a los pies de Yahshua oía su palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Adón ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? dile pues que me ayude respondiendo Yahshua le dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y Miriam ha escogido la buena parte la cual no le será quitada ahora fíjense muy bien Marta es la que es activa y por lo tanto es la que llega primero a Yahshua Aleluya Aleluya o sea no era pecado tanto que estuviera afanada Yahshua lo que le dijo no que convenía que hubiera escuchado sus palabras porque él tiene palabras de vida eterna pero aquí Marta es la que es más activa y dije que Miriam es la que esperaba entonces ellas tienen personalidades muy diferentes entonces vamos a ver el verso 21 tienes Yohanan 11 verso 21 verso 20 entonces Marta cuando oyó que Yahshua venía salió a encontrarla pero María se quedó en casa ahí fue al revés Aleluya y Marta dijo a Yahshua Adón si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto ¿qué hizo aquí ella? Marta habló con confesión de fe con confesión de fe ella sabía que Yahshua lo iba a sanar si hubiera estado vivo y viene el momento climático por así decirlo de la resurrección entonces fíjate muy bien ella Marta no criticó a Yahshua pues sabía ella perfectamente bien que los mensajeros llegaron a él cuando Lázaro ya había muerto como lo supo no sabemos pero por toda la narración que está haciendo Yohanan ella sabía perfectamente bien que los mensajeros cuando llegaron a Yahshua ya Lázaro había muerto pero ahora aquí sin embargo sus acciones ante la tumba y sus palabras se contradicen entre comillas ahora vamos voy a llevarlos a Yohanan 11 verso 39 ¿ven? dijo Yahshua quitas la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Adón yede ya porque es de cuatro días entonces aquí porque se está se está contradiciendo Marta sus acciones no iban acuerdo con lo que ella estaba diciendo en un principio no estoy criticando a Marta simplemente estoy diciendo lo que está escrito en Yohanan entonces ella era la activa dijo si yo sé que dice mira tu hermano resucitará dice el 23 Marta le dijo yo sé que resucitará en la resolución el día postrero le digo Yahshua yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá pero anteriormente le había dicho en el 22 mas también sé ahora que todo lo que pidas a Elohim Elohim te lo dará pero parece se está contradiciendo en el 39 y le está diciendo ya huele mal lo estoy transpolando ya huele mal ya tiene cuatro días entonces no que todo me doy a entender aleluya ahora porque está esto escrito dice Shaul que todo está escrito para que aprendamos y no dudemos amén ¿cuántos hay acá? entonces sus acciones como las el verso el verso 22 con el 39 es como sus acciones se están contradiciendo con sus hechos perdón sus palabras vamos al 23 y 24 entonces Yahshua le dijo tu hermano resultará Marta le dijo yo sé que resultará en la resurrección en el día postrero ahora fíjense muy bien el día postrero Marta no tenía en mente para nada una resurrección inmediata sino que Marta estaba pensando en la resurrección en el día postrero vuelvo a repetir en los versículos 23 y 24 Marta no tenía una en mente digamos que Yahshua lo fuera a resucitar inmediatamente ella estaba pensando en la resurrección en el día postrero ahora cuando dice Yahshua 25 y 26 le dijo Yahshua eso es la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? ¿en qué creer? en la vida eterna vamos a Yohanan 3 verso 16 amados Yohanan 3 verso 16 es decir que es creer en monaj en hebreo creer confiar y obedecer la fe creer confiar y obedecer Yohanan 3 verso 16 amen porque de tal manera amó el ojín al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna aleluya ¿crees esto? ahora el 5 verso 24 de Yohanan 5 verso 24 ahí adelantito amen de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerta vida ahora no se trata nada más de creer sino de obedecer a Yashua vamos a Yohanan 10 verso 28 ya lo acabamos de estudiar Yohanan 10 verso 28 amen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano aleluya ahora el alma se va para estar con él con el Adón Yashua vamos a 2 Corintios capítulo 5 2 Corintios capítulo 5 verso 6 amen así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Adón ahora verso 8 amen pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Adón aleluya ahora vamos a ser honestos vamos a ser honestos a ver pongan mucha atención hay almas hay hermanos perdón que tienen una salud excelente pero ciertamente hay hermanos y esto no es falta de fe ni nada de eso nos estamos basando en la palabra del Eterno porque lo que escribió Shaul fue inspirado por el Rojacodis hay hermanos que con tantos problemas que tienen en su salud dijeran yo quisiera estar fuera no es desear la muerte o un intento de suicidio no, no tiene nada que ver sino ciertamente dirían me gustaría estar ya fuera del cuerpo y estar con el Adón aleluya 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 no pero pues tu casota tu cochesote si me doy a entender a ver vuelve a leer por favor segunda de Corintios capítulo 5 verso 6 y verso 8 así despacito amen así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Adón estamos en el cuerpo estamos todavía ausentes del Adón aunque tenemos el Rojacodis claro pero ahora el verso 8 amen pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Adón aleluya 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 pero tu casota como tu cochesote tu dinero en el banco no, eso no sirve para nada amado no digo que no sirve para nada son cosas útiles el dinero no es no debe ser el fin sino el medio para llevar la Torah a otras partes bendito es Yahshua Mashiach vamos a Filipenses 1 verso 23 Filipenses 1 verso 23 amen porque de ambas cosas estoy puesto estrecho teniendo deseo de partir y estar con Mashiach lo cual es lo cual es muchísimo mejor aleluya a ver a ver otra vez a ver lo van a leer todos hombres y mujeres y bien fuerte Filipenses 1 verso 23 amen a ver léelo amen porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Mashiach lo cual es muchísimo mejor eso es lo que parafraseé hace ratito en pocas palabras Saúl estaba diciendo estoy estrecho entre dos cosas les tengo que seguir ministrando la Torah para que aprendan pero yo ya quisiera estar con Mashiach aleluya ¿o quién no? bendito es el Eterno cuando nos casemos ese día será glorioso por así decirlo aleluya el estar con Él es mucho mejor es mucho mejor que esta tierra estar aquí es mucho mejor ciertamente estamos gozosos en Shabbat y no deseamos la muerte no la buscamos el Eterno tiene un plan para cada uno de nosotros acá para usted también amado Aja amada Jod 11.27 de Yohanan 11.27 ¿vamos bien? le dijo si Adón yo he creído que tú eres el Mashiach el hijo del Ojín que has venido al mundo a ver todos el 27 Amén entonces Marta aquí confesó Él es el Mesías Él es el Mashiach Él es el hijo del Ojín Él es el que ha venido al mundo vamos a Yohanan 1 verso 49 Yohanan 1 verso 49 Aleluya bendito es Yashua Amashia Yohanan 1 verso 49 Amén respondió Natanael y le dijo Rabí tú eres el hijo del Ojín tú eres el Rey de Israel Aleluya vamos al Salmo Tequilín 2 verso 7 Salmo 2 verso 7 cuando lo tengan me dicen un Amén todo está siendo grabado para que tú después lo puedas estudiar con más calma Salmo 2 verso 7 Amén yo publicaré el decreto Yahweh me ha dicho mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy Aleluya Ahora vamos a Yohanan 12 verso 13 Yohanan 12 verso 13 Amén Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban Osana bendito el que viene en el nombre de Yahweh el Rey de Israel Aleluya ayúdanos Osana ayúdanos vamos al Rey de Israel vamos al 11 verso 28 al 30 lo van teniendo sus ojitos amados habiendo dicho esto fue y llamó a Miriam su hermana diciéndole en secreto el maestro está aquí y te llama ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él Yahshua todavía no había entrado en la aldea sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado ahora no era normal pongan mucha atención no era normal que un rabino judío instruyera a una mujer no era normal eso pero Yahshua lo puede hacer porque él es el ojín ahora vamos por favor bueno no vamos para allá recuerden en Yohanan 4 cuando Yahshua habla con la samaritana recuerdan ese capítulo ya lo estudiamos ya está grabado está en la página de internet entonces los discípulos se maravillaron se quedaron así atónitos porque Yahshua estaba hablando con la samaritana pero él es el ojín bendito es el eterno ahora 31 al 32 entonces los yodín que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que Miriam se había levantado deprisa había salido le siguieron diciendo va al sepulcro a llorar allí Miriam cuando llegó a donde estaba Yahshua al verle se postró a sus pies aleluya diciéndole a Dom si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano si hubiera sido un ángel le hubiera dicho levántate él es el ojín él es el ojín aleluya aleluya ahora Miriam vamos por favor a Lucas 10 verso 39 Lucas 10 verso 39 Gilel 10 verso 39 cuando lo tengan me dicen un amén amén esta tenía una hermana que se llamaba Miriam la cual sentándose a los pies de Yahshua oía su palabra aleluya ahora vamos otra vez a Yohanan Te voy dando estas citas para que veas donde están las citas de Marta y Miriam la respuesta en pocas palabras el saludo es igual al de su hermana porque dicen en 32 Miriam cuando llegó a donde estaba Yahshua al verle se puso a sus pies diciéndole a Dom si hubiese estado aquí no habría muerto mi hermano es la misma confesión de fe de Marta ahora 33 y 34 Yahshua entonces al verla llorando y a los yudín que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se convió y dijo ¿dónde le pusisteis? le dijeron a Dom ven y ve ven y ve ahora él se estremeció ahora ¿a qué se está refiriendo aquí se estremeció? del original para que se entienda es que se airó se airó por la dureza de muchos que son incrédulos no es que se estremeció de que ¿dónde murió? no, no, no no dice eso en el original entonces fíjense vamos a repetir aquí bendito en 33 Yahshua entonces al verla llorando y a los yudín que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió eso es diferente se estremeció y conmovió son dos palabras diferentes ahora y le dijo ¿dónde le pusisteis? le dijo a Dom ven y ve vamos a Mateo 9 30 para que se entienda mejor Mateo 9 verso Matillajo 9 verso 30 Amén y los ojos de ellos fueron abiertos y Yahshua les encargó rigurosamente diciendo mirad que nadie lo sepa Aleluya ahora vamos a Marcos ahorita redondeamos las ideas Marcos 1 verso 43 Marcos 1 verso 43 cuando lo tengan amados me dicen un Amén Amén entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego vamos a Yohanan 14 vamos a llamar a Marcos 14 perdón verso 5 14 verso 5 Amén porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella vamos a voy a seguir armando las ideas vamos a Yohanan 11 verso 33 Amén Yashua entonces al verla llorando y a los yudín que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió Aleluya ahora el verso 38 dice Yashua profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima ahorita vamos a entender toda la recapitulación de los versículos anteriores ahora ¿por qué se estremeció? ¿por qué? por la incredulidad y el lamento hipócrita de la gente es decir había gente que era pagada para que llorara no ahora pagan para que les recen sus rosarios es lo mismo ¿sí? me voy dando a entender entonces ¿por qué dice aquí que se estremeció? se airó la palabra es airarse no es que se estremeció no, no, no es airarse en espíritu dice el verso 33 y después dice y se conmovió entonces ¿por qué pasó todo esto? por la incredulidad y el lamento hipócrita de la gente por eso él ahora él se airó ahora se conmovió vamos a Yohanan capítulo 5 verso 7 Yohanan 5 verso 7 Amén Adón le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo así que se conmovió por ver a este hombre vamos al 12 verso 27 de Yohanan 12 verso 27 Amén ahora está turbada mi alma y que diré Abba sálvame de esta hora mas para esto he llegado a esta hora se conmovió se conmovió vamos al Yohanan 13 verso 21 cuando lo tengan me dicen un Amén 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 Habiendo dicho Yashua esto se conmovió en espíritu y declaró y dijo de cierto de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar ahora ya vas entendiendo porque puse las citas anteriores él se estremeció se airó por lo hipócrita porque él sabía cómo iba a acabar Yashua él mismo pues él sabía cómo iba a acabar perdón él sabía cómo lo iban a vender él sabía cómo lo iban a traicionar él sabía todo por eso se estremeció que tremendo ahora si retomamos la administración en un principio él está airado ya Yashua ya está airado y por eso va a venir la tribulación y la ira entonces que no te tome a ti como un hipócrita ni a mí como un hipócrita ni a usted también amado que nos ve como unos hipócritas todos acá no no que no nos vea así ya entendiste la lección él se estremeció él se airó por ver la hipocresía de los llantos ahí los chillidos y él a lo que se refiere Yashua Mashiach es que él estaba viendo la hipocresía y él sabía cómo lo iban a entregar por eso puse los pasujín anteriores él sabía cómo lo iban a entregar ahora lo he ministrado que nos digan locos fanáticos pero que no nos digan hipócritas ser verdaderamente siervos del eterno verdaderos israelitas verdaderos meshijín aquí adentro y allá afuera aleluya aleluya porque si no entonces estarías en la lista o yo estaría en la lista el eterno no lo quiera de los hipócritas recuerda que la hipocresía la levadura es la hipocresía entonces no seamos hipócritas seamos auténticos vamos leímos cuál al final el 13 vamos al 14 verso 1 14 verso 1 se conmovió 14 de Yohanan verso 1 amados amén no se turbe vuestro corazón creer en el ojín creer también en mí verso 27 amén la shalom os dejo mi shalom os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo porque nos nos está diciendo no se turbe tu corazón no se turbe tu corazón porque él se conmueve de vernos así no estemos turbados amados tengamos shalom tengamos paz aleluya pero como en Kedusha como en Kedusha yo dije que estar en la voluntad del ojín es estar seguro estar en las tinieblas es totalmente un peligro ¿de acuerdo? entonces si estamos en el ojín estamos cumpliendo la ley en la Torah no tenemos por qué tener miedo amados tú mi amado que nos ves a través de internet amada en Yahshua que nos ves a través de internet no tienes por qué tener miedo sea en la parte del mundo que nos estés viendo el eterno en un momento dado va a reunirnos a todos como sus hijos eso no lo digo yo está en Matiahu 24 verso 31 él va a mandar a sus malajín a reunirnos bendito es Yahshua así que perseveremos amados amén Yohanán 11 verso 35 Yahshua lloró dijeron entonces los yudín mirad como le amaba y algunos de ellos dijeron no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera Yahshua profundamente conmovido conmovido fíjate muy bien otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima dijo Yahshua quitar la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo a Dom y he de Yah o sea huele mal porque es de cuatro días ahora bendito es Yahshua Mashiach ahora pongan mucha atención su llanto no fue porque Lázaro como tal hubiera muerto porque él sabía que lo iba a resucitar pongan mucha atención por lo cual ¿cuánto está de acá? su llanto no fue porque Lázaro estuviera muerto porque él es el ojín no el llanto que tuvo dice aquí el 35 Yahshua ¿qué? lloró ¿Yashua qué? ahora ¿por qué lloró? su llanto fue por las trágicas consecuencias del pecado por las trágicas consecuencias del pecado por eso lloró Yahshua no lloró porque Lázaro estuviera muerto porque lo iba a resucitar sino Yahshua lloró porque él tiene sentimientos bendito es él ya vimos los atributos de nuestro ojín por las trágicas consecuencias del pecado cuando alguien se vamos en este caso Lázaro guardaba bien la Torah pero la consecuencia del pecado del inicio de los padres Adán y Eva eso trajeron eso trajeron entró la muerte por el pecador entonces la gente lo interpretó fíjense muy bien aquí porque dijeron ellos los judíos miren como le amaba está el 36 la explicación entonces la gente lo interpretó como una frustración por no haber estado allí para sanar a Lázaro fíjate muy bien la gente que estaba ahí dijeron entonces el 37 los judíos mirad como le amaba y el 37 y algunos de ellos dijeron no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera ¿cómo interpretaba la gente esto? como una frustración pero Yahshua no se frustra aleluya entonces ellos lo pensaron lo interpretaron más bien como una frustración por no haber estado allí en el momento justo para sanar a Lázaro 38 y 39 Yahshua profundamente como ha habido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima dijo Yahshua y tal la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Adom y es de Yah porque es de cuatro días recuerda los cuatro días ¿omén? ahora las tumbas para que se entienda eran cuevas que se hacían al cortar el costado de una pared de roca caliza fíjate muy bien era roca sólida y después se colocaba una piedra sobre la entrada entonces al mandar quitar la piedra se corría el riesgo de contaminarse ceremonialmente voy a volver a repetir esto al mandar quitar la piedra recuerda al mandar las citas de la Torah de la contaminación de muertos etcétera ¿quién recuerda eso? ya vimos los cinco libros de Moshe entonces al mandar quitar la piedra se corría el riesgo se corría el riesgo de contaminarse ceremonialmente pero él es el ojín nos iba a contaminar aleluya ahora los demás tuvieron miedo de eso entonces la escena fue muy realmente muy dramática porque Miriam lloraba y Marta se oponía debido a que tenía cuatro días de putrefacción entonces ha de haber sido muy dramático el momento nosotros lo haremos aquí muy tranquilos pero ha de haber sido un momento súper dramático amado vuelvo a repetir Miriam estaba llorando y Marta se oponía no Adón ya tiene cuatro días ya huele mal está podrido en pocas palabras verso 40 Yahshua le dijo no te he dicho que si crees verás el esplendor del ojín a ver todos el 40 amén Yahshua recordó a Marta su promesa previa ¿cuál era la promesa previa? el verso 25 le dijo Yahshua yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá el verso 26 y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? ¡Aleluya! entonces el verso 40 Yahshua le dijo no te he dicho que si crees no te he dicho ¿por qué? pues ya se lo había dicho ¿si se entendió? no te he dicho o sea ya se lo había comentado no te he dicho que si crees verás la gloria el esplendor del ojín ahora fíjate muy bien lo que voy a decir es muy importante que quede grabado el permiso para abrir la tumba no se habría concedido si ellas como hermanas no hubieran creído que lo podía resucitar vuelvo a repetir el permiso pues era muy delicado recuerda no no es el clásico panteón mexicano ahí no 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 era Israel eres Israel ¡Aleluya! Juanín Levitas se podían contaminar no aquí cualquier borracho pulquero va y hace un sacrilegio ¿si se entiende? ¿si se entiende? ¿cuándo hay acá? tenemos que transpolar lo amado ¿omén? entonces el permiso para abrir la tumba no se habría concedido si ellas no hubieran creído que lo iba a resucitar y que no se iban a contaminar nadie de los que estaban ahí menos Yahshua ¡Aleluya! verso 41 y 42 entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Yahshua alzando los ojos a lo alto dijo Abba gracias te doy por haberme oído ya estaba hecho ya estaba hecho ahora recuerda hay mucha 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 confusión bueno entonces ¿a quién le estaba orando? Yahshua alaba entonces ¿no es Elohim? sí la Shehina se quedó la presencia total allá y recuerda se está refiriendo a la palabra se está refiriendo a la palabra ¿omén? entonces pongan mucha atención yo di otra enseñanza me refiero en cuanto tomar que quitar la piedra es esto Yahshua por favor ayúdame necesito esto y él te dice quita la piedra de tu orgullo y yo hago las cosas quita la piedra de tu de tu frustración y yo hago las cosas quita tu amargura y yo hago las cosas es quitar la piedra lo que está estorbando digamos aleluya algún día les voy a dar otra vez ese tema bendito es el eterno entonces vamos por favor a Primera de Reyes 18 verso 37 Primera de Reyes 18 verso 37 cuando lo tengan me dicen un homén y nos gozamos aleluya fíjate muy bien a ver homén respóndeme Yahweh respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Yahweh eres el Elohim y que tú vuelves a ti el corazón de ellos a ver otra vez y pongan mucha atención todos por lo que voy a administrarles ahorita homén respóndeme Yahweh respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Yahweh eres el Elohim y que tú vuelves a ti el corazón de ellos aleluya todos los miércoles nos reunimos a orar y una de las oraciones que yo hago no solamente acá y mucho lo hago en privado mucho lo hago en privado yo digo así levanta este tuque y la gozo y paz con fuerza y con poder para que se sepa que el Elohim de Israel es quien me ministra y yo lo transpolo a todos por eso oramos así levanta la salud de esta congregación en todo levanta levanta este tuque y la gozo y paz con fuerza y con poder para que se sepa que el Elohim de Israel es quien nos ministra no el doctor Palacios sino el Raja Codis de Yahshua Mashiach aleluya ahora muchas veces ha habido ciertas incredulidades y yo me postro y le oro a cien privado al eterno le digo abacados mueve tu mano poderosa a favor mío por tu inmensa rajem yo sé que tú me escuchas no porque yo sea bueno sino porque tú eres bueno haz por favor esto te lo pido para que crean en ti Yahshua aleluya que crean que tú ya creíste en él que crean que el Elohim Yahweh es quien ministra acá no el hombre aleluya aleluya ahora vamos al cuarenta y uno y cuarenta y dos de Yoganán y vamos terminando entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Yahshua alzando los ojos a lo alto dijo Abba gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado aleluya amén ahora cuarenta y tres cuarenta y cuatro habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario y Yahshua le dijo desatarle y dejarle ir ahora clamó a gran voz o sea que gritó fuerte gritó muy fuerte acá pero vamos a Yohanan 5 verso 28 Yohanan 5 verso 28 y con esto vamos terminando Yohanan 5 verso 28 Amén no se maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz aleluya y el vendrá y resucitará y el no va a venir con voz pequeña amado no el viene con todo su esplendor aleluya ahora voy a dejar la administración acá y la vamos a retomar mañana en estos mismos pasuk pero pongan mucha atención no te he dicho que guardes tu tanaja espérate aleluya que prisa tienes bendito es Yahshua Gamashia los ajín están allá a ver aquí son las las 8 9 10 perdón que cuente con los deditos 9 8 9 10 11 12 1 2 para muchos son las 2 3 4 de la mañana y están despiertos aleluya exaltamos al eterno bendito es Yahshua Gamashia bendito es Yahshua Gamashia ahora fíjense muy bien amados fíjense muy bien clamó a gran voz clamó a gran voz clamó a gran voz entonces cuando él clame cuando él clame cuando él abra su boca bendito es su nombre que es decir ven ven a los cielos ven a los chamay no que sea para mandarte al infierno no por eso si hay alguien aquí que todavía no haga no haya hecho un verdadero arrepentimiento arrepiéntase de veras apártese totalmente de sus pecados y crea que él Yahshua es el Ojim y que lo puede salvar lo puede rescatar de las tinieblas ahí mismo cierra tus ojitos cierra tus ojitos vamos a hacer una breve reflexión con todo esto que yo te he estado ministrando vale la pena vivir en Kedusha y vamos despacito porque es importante que cada que cada eh pasuk lo vayamos comprendiendo bien ciertamente la pregunta ¿tú crees que Yahweh Yahshua puede ser engañado? él sabía todo él sabía como lo iban a traicionar por eso él se estremeció él se airó por ver la hipocresía de la gente ellos pensaron que era una frustración de Yahshua por no haber llegado a tiempo pero él siempre llega a tiempo esto está siendo grabado él siempre llega a tiempo entonces la lección número uno de los últimos pasukín que vimos que él no se estremezca que no se enoje por ver nuestra hipocresía dos en primer lugar que no se enoje por ver nuestra hipocresía dos que el bendito Yahshua quien es Elohim siempre llega a tiempo entonces tú estás pasando una tribulación amado que estás aquí que estás aquí tú amado que nos ves a través de internet estás pasando una tribulación Yahshua va a llegar a tiempo claro que sí no lo dudes Yahshua va a llegar a tiempo te va a ayudar lo que sí te va a pedir a ti a ti a ti a ti que me ves a través de internet a ti amado 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 a mí me va a pedir es quita la piedra quita lo que estorba y él va a actuar quitemos todo pecado quita todo lo que estorba para que entonces haya resurrección si se va entendiendo amados quitar todo lo que estorba aquí iba a resucitar a Lázaro es muy importante mañana lo voy a lo voy a recalcar más iba a resucitar a Lázaro entonces quitar todo lo que estorba para Yahshua no hay nada imposible que un muerto tenga cuatro días para Yahshua tampoco es imposible resucitar a alguien que lleve miles de años muerto él va a juntar las partículas de cada cuerpo las va a juntar otra vez y va a resucitar y para los salvos un cuerpo transformado los no salvos resucitarán para la redundancia la segunda resurrección pero la enseñanza es que Yahshua siempre llega a tiempo tú que me hablas a veces por teléfono de tan lejos o por internet por Skype y lloras y me dices Roe no tenemos un Roe no tenemos una quejilá he perdido mi trabajo mi esposo no quiere nada con la Torah mi esposa no quiere nada con la Torah tú a veces me dices mis hijos no quieren nada con la Torah Yahshua siempre va a llegar a tiempo a tu vida va a escuchar tus tefilos va a ver tus ruegos va a ver con agrado tus ayunos va a ver con agrado que tú le pidas con fe y todo será hecho pero solamente tengamos en cuenta que para resucitar para que alguien venga la enseñanza es esta para que alguien venga de la muerte a la vida acá aquí mismo en la tierra salga de las tinieblas y venga la luz hay que quitar la piedra hay que quitar lo que estorba quita tu orgullo tu orgullo tu avaricia tu codicia todo lo mundano y entonces tendremos vida eterna recuerden lo que es dormir lo que es morir eso ya lo ministré el eterno siempre llega a tiempo vamos a hacer una oración de fe vamos a ponernos de pie todos aleluya 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 repite conmigo fuerte y ustedes amados ajín ahí donde están abacados fuerte abacados Yahweh Sebaot en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach yo decido arrepentirme totalmente de todos mis pecados apartarme totalmente de todos mis pecados guardaré tu bendita Torah te amo abacados Yahweh Sebaot y yo seguiré tu bendita Torah te obedeceré yo sé que tú eres la vida la vida eterna que en ti está la vida eterna yo quiero estar contigo bendito Yahshua Hamashiach y yo sé que tú me resucitarás abacados que yo estaré contigo en las nubes en la nube de la Shejinah para las bodas del Cordero abacados yo en este momento en pleno Shabbat me comprometo a quitar la piedra quitar todo lo que estorbe mi orgullo mi avaricia mi codicia renuncio a todo lo pagano a todo lo mundano y desde ahora y para siempre viviré para ti yo decido consagrarme en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach Amén de Amén Aleluya Amén 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 Gracias.